¡Hola, cocampistas! Vivimos en una casita pequeña, pareada, y tenemos este jardín. Y bueno, aquí vamos a hacer unos cambios, sobre todo esta zona de aquí. Desde aquí teníamos el estanque, pero bueno, venía una garza, la vamos a poner allí, el estanque, en un poquito más elevado. Y bueno, miraremos una forma de protegerlo, porque aún con las cuerdas y eso, no sé cómo lo hacía esa garza real, que venía y se nos ha comido algún pez. Aquí vamos a poner otra vez la compostera, y toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, de aquí hasta aquí, va a ser el huerto de un metro cuadrado. Esto es del Bel... Mel Stigua, o algo así se llama. No, Bel Martolubu. Bueno, enseñaré los tutoriales y voy a hacer aquí el huerto de metro cuadrado, con los palés, que vamos a hacer las jardineras. Y bueno, ahí tengo la tierra, ahora os lo enseño. Bueno, nos ha llegado la tierra, ya llegó. Tres sacas, como veis. Una de sauló de arena, esto es para lo que sería el camino y para el estanque. Y la gravita de río, para también rellenar las zonas donde no queramos cultivar y tener menos problemas de malas hierbas. Así que bueno, vamos a ir subiendo poco a poco los vídeos, para que vayáis viendo la transformación. Paso 1. Va a ser quitar este naranjo, que lleva aquí años y no nos hace nada. Lo intentaremos trasplantar. Y aquí, la compostera. Ese va a ser el paso número 1 de nuestro jardín. Día 5, acabando el camino, como veis, ahora poniendo arena, después le pondremos la grava y las piedras. Mirad, así está quedando. Bueno, seguimos. Como veis, ya hemos allanado con el rastrillo toda la arena y ahora vamos a ponerle la grava. A ver, hasta ahora no. ¿Veis? Va cogiendo forma, poniendo aquí las piedrecitas. Ahí lo veis. Ya hemos acabado el caminito. Como veis, hemos aprovechado las piedras que teníamos y un poco hemos puesto la grava. Ahora le acabo de regar, para sacar el polvo de la grava. Y aquí, así queda. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Desde la otra óptica. Desde el banco. Vamos a ver. Así queda. Alejo. Ahí. ¿Qué os parece? Bueno, seguimos con el jardín. El ajudo. Vamos a ver. El árbitro. Vamos a ver. Gracias.